¡Arrancamos! ¡La etiqueta! Nike y el Barça estrenaron la nueva camiseta del club de la Champions frente al Borussia Mönchengladbach. No se emocionen Juanito Lovers Blaugranas porque la camiseta no será vendida todavía. Nike anunció que el lanzamiento será hasta noviembre, una vez que la camiseta quede marcada con la firma Qatar Airways en el frente. Adidas sigue con los estrenos de botines y en esta ocasión decidió lanzar un nuevo color para los Adidas Messi Pure Agility. Los botines serán lanzados en diciembre de este año y destacan por los colores donde el rojo y el blanco son los mayoritarios, mientras que las emblemáticas líneas de la marca aparecen en negro. Adidas sigue dándole el lugar que se merece a las mujeres futbolistas y es que el segundo modelo de los botines Adidas X16 para mujer saldrá en diciembre del 2016. El diseño destaca porque es un modelo completamente distinto al de los hombres y los principales colores son el negro y el gris con detalles en rojo y blanco. Puma también se sumará a los estrenos de botines y en esta ocasión lanzará el Natural Pack en sus ya icónicos Puma King. La marca alemana presenta en dos nuevos colores los botines que alguna vez se utilizó Maradona, Zlatan, Henry o Lothar Maddox. Entre otros, cafés con detalles en rojo y blancos con detalles en amarillo. Y que las marcas los acompañen.